y igual a todos bien es un vídeo más en mi canal hoy vamos a jugar un poco de la batalla por equipos que está actualmente sucediendo que irán versus rechirán versus secrón así que a ver quién gana este pues nada vamos a ir allá de una vez yo creo que es lo que hay un giro de todo esto nunca en la batalla por equipos nunca he utilizado uh bien eso me hacían falta ya uh también bastante bien nunca he utilizado la la inteligencia artificial así que por primera vez voy a usar la inteligencia artificial dentro de una batalla por equipos a ver qué tal siento que va a ir mal se los voy diciendo ya que no es un deck que sea más limitado o que tenga beneficios por gimnasio ese tipo de cosas que son diferencias cuando solemos hacer eso además sin mencionar que esos son puntos de liga los que estamos jugando con esta inteligencia artificial realmente me da lo mismo los puntos de liga este siempre lo sabio pero todos modos se los quiero que sepan lo que está en el asador de hecho no tengo el teléfono cerca a mí bueno está al frente mío pero eso es otra historia y tengo algo en mi ojos de hace rato porque justo cuando empiezo a grabar algo se me mete en el ojo ya 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 lo saqué oh esta batalla va a ser dificilísima no estoy seguro si va ok esta la voy a jugar yo está bien está bien ya que insistes juego ya que insistes esto esto seriamente es una señal de juego de no por favor no es eso vas a perder vas a perder como nunca a ver este pongamos a tapuco con la esquina en este caso estoy jugando aquí no no voy a poner la inteligencia artificial todavía ay por dios qué fuerte aquí plan 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 con la esquinita y ya puedo ya puedo ganar depende de lo que hagan o atacarme qué fuerte eso es el tipo de qué pasó vaya 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 hola que me guste el sparkle por lo menos sería bastante bueno si me guste el sparkle lo abro en este momento me gasto me gasto mis ok a ver ay dios mío esto es muy fuerte en serio no voy a poner a desbloquear todavía ese booster porque puede que me salga alguno más grande que me interese desbloquear así que vamos ahora sí esta sí es una batalla real ay por dios y estoy viendo que alguien me estaba whatsappeando a ver quién es porque me llegan notificaciones de de este grupo que está se supone está silenciado para de por vía y por siempre ok en fin y el gato y el gato de fondo el grupo whatsapp en todos todos ustedes al mismo tiempo hay muchas señales de johnny no por favor no pero bueno vamos a hacerlo de todos modos ahora sí bueno tengo que activarlo importante pequeña situación vamos contra the world que no tiene un deck que se va tan op en general digo claro puede evolucionar a los diferentes pokemon que tiene ahí puestos eso eso me queda muy claro ok tengo yo haría una jugada específica pero pero por ahora vamos a ver no es tan aquí sobre lo que yo haría es sobre lo que la ia haría así que vamos a ver qué haría la ia qué tal si él también está usando la inteligencia artificial sería interesante y ahora baja alguien por el otro lado boom gana de oxys tiene que atacar o defender bandera o sea atacar a de oxys o defender la bandera yo no hago nada no cambió nada ah sí se cambió y a zorua por si lo vence no creo que vaya a ser melemere wish podría ser hurdle jump ya que no lo rodearían pero todos modos sí pero todos modos tapu koko puede atravesar si él fuera tipo hada todavía ahí sí que no si fuera tipo hada perfecto porque lo haría gastar un hurdle jump o un gold block o lo que fuera pero no sé yo él va a bloquear y atacar no creo que vaya o sólo bloquear con tapu koko ah no tiene por qué gastarse bueno si se gasta un hurdle jump vaya vaya pero pero no tiene por qué gastarse en general sí sí lo he dicho su otra escondida o existen las aquí es donde empieza lo interesante porque ahora hay que ver qué es lo que va a decir a hacer sí ok claro tenía revlet no había visto revlet pues empezamos muy bien inteligencia artificial empezamos increíble esto va a ser perdido tan fuertemente y todo el mundo lo sabe pero por lo menos para una batalla quería usar la inteligencia artificial a ver qué tal que pasaba todavía no ha terminado ojo no podemos juzgar no podemos juzgar no podemos sí podemos pero no deberíamos juzgar en este momento en gengar defendiendo ok veo muy indeciso de world a pesar de los pesares tal vez siente que está jugando muy raro el oponente lo entiendo lo entiendo the world sap 2 tal vez saques ahora ok él puede saltar y atacar a tapu koko y vencerlo puede hacer double chance hacer un dos tres ahí arriba de la parte de tapu koko eso puede seriamente hacerlo siento con todo mi corazón que tú tal vez haberlo hecho porque no hubiera sido una mala idea atacar a tapu koko en el turno en el turno de uno en ese hubiera sido bastante bueno pero bueno ahora sacará a lidwig seriamente atacaron a a deoxys cambia de lugar bien hecho esto cambia un poco las cosas ya que igual se va de aquí esta chica uuuh si le sale amarillo no asquerosa pero bueno ahora con más razón que le puede pasar uuuh double chance con tapu koko en ok 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 por lo menos no 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 uuuh dios mio bueno se fue se fue raulet ahora también eso está bastante bien ya hay dos menos para afuera eso es bueno porque si había muchas figuras del oponente en este puestas en campo ahora estamos este 4-3 así que no no hay mayor situación 4-3 no mentira mentira estamos nosotros con la ventaja 4 bueno si 4-3 de todos modos cubre ese lado inteligente y muy bien si se mueve el ítem cubrimos cubrimos ahí verdad verdad inteligencia artificial puede que vaya mmm claro de todos modos no es como que tampoco leedwig va a destrozarnos ahorita uuuh ir a atacar a sabdos sabdos es arriesgado atacar a sabdos sabdos tiene mucho mucho amarillo inteligente me gusta inteligente y artificial oh pero me gusta me gusta que por lo menos sea el turno del que gaste en atacar a gengar si fuese el caso lástima que nos gastamos ese double chance o tal vez gengar podría pasar ahí arriba aunque yo creo que sería mejor idea que fuera uuuh ok bueno igual sigo prefiriendo que arriba a la izquierda este winpot que a que estuviera gengar se va a poner en medio de los dos y matar a lindwig o algo por el estilo ok murió lindwig muy bien ahora si que deberíamos de cubrir esa esquina cubre la esquina cubre la esquina cubre la esquina cubre la esquina vamos cubre uuuh ok ok esta bien esta bien y uuh le salio le salio le salio había riesgos había riesgos de que había riesgos había riesgos ahora el item tiene que defender si o si o bueno goldblock con sabdos o algo por el estilo quiero ver que es lo que pasa aquí porque si no voy a interferir un bueno puedo ponerle stop cualquier cosa la voy a activate en el turno quiero cubrir esa maldita esquina xspeed uu atacar con el item ok la activo de nuevo uff no puede ser que asco que asco que maldito asco de de todo evoluciona evidentemente que fuerte a ver hubiera hasta preferido que se que se pusiera que se pusiera ay no lo puedo activar en este momento que se pusiera este que perdón que perdiera con amarillo y morado como la gente decente ay dios que fuerte invisibility cape ok es un problema esa situación miss start game and watch ok 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 ahí va i know defiende con deoxys saca raulet vaya 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 uuuh jo 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 wow wow y quemaron a raulet por cierto uy pudo evolucionar va a asumir a que moverá maguirno no que no no maguirno tiene morado no es lo que me lo que me imaginaba la verdad pero bueno maguirno puede atacar perfecto ganarle a maguirno es casi imposible con con estoy orgulloso estoy orgulloso estoy orgulloso estoy muy orgulloso de esa decisión ok persiguen el winpot va a sword defendiendo también ese sap 2 no se ha movido ni una vez de ahí ni una vez lo pusieron ahí y nunca más nunca nunca más nunca se supo de él nuevamente pero por qué me están llegando notificaciones de esto se supone que esto está silenciado que sucede con esto se movió sap 2 si tuviéramos hurdle jump saltar con deoxys no sería la menos no no porque sap 2 puede defender directamente él mismo se está poniendo en una posición muy anormal si le estoy muy honesto the world no estás haciéndote ningún favor jugando así vean cómo se puso vean a lo que me refiero él mismo a ver yo sé si leedwick atravesó y todo lo que uno quiere decir pero de todos modos se puso en una posición tan rara está como intentando defender bajo toda situación posible es muy raro eso shift gear ok próximo turno tiene ese azul miss puede atacarlo creo que esto solo va a ser una pelea porque todo lo que ha durado esta pelea no puedo hacer más de una en este momento me intriga saber quién va a ganar esto aunque hay que decir the world tiene una cantidad de tiempo abrumadoramente menor a la que tenemos nosotros así que bueno algo queda todo esto que le quitan con ese miss ok claro sí ok pobre winpot pudo haber sido un goliza pudo haber sido un goliza ok no me parece mal que haya bajado con 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 deoxys bien ay no el más dos que fuerte que fuerte ay Dios mío que eso eso fue fuerte eso lo acabas de hacer wow wow muy bien hecho por su parte muy bien hecho por su parte ahora tiene todas las de atacar que lástima porque porque zorwa hizo lo que debía sacó la ese ataque de zorwa veo que le tengo que subir este CLU y no es tan malo yo con zorwa no estoy tan convencido aún eso es lo que pasa no estoy seguro si lo quiero dejar en mi deck honestamente van a rodear a tapu coco oh porque tiene solo dos de movimiento ok ok le quita un no de movimiento eso no me acuerdo que efecto tiene ok mele mele wish no lo use por favor no lo use no lo use ok no todavía tenemos tres de movimiento se mueve oh porque ahí porque se pone cerca de maguirna es para hacer que maguirna al ataque tal vez falle y usted subir hasta arriba puede ser o puede hacer eso no 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 veo la 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 razón de lo que acaba de hacer creo que en este punto lo que le está haciendo es gastarle tiempo que tampoco lo desapruebo inteligencia artificial madre de los mises que pasa con los micromises en este video que pasa con los micromises en este video que viene chandelure contra gengar por cierto se lo digo se lo digo póngale a alguien al ladito eso 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 de hecho no ataque no ataque de hecho winpot no es mala idea porque puede hacer el cambio le quita le gasta el turno y chao es un problema oh dios mio esto es otro problema eso para el que hemos llegado al grado de que se han acabado los turnos de la solo piensen en eso tres segundos subirá con sorba tal vez ah era el turno por eso yo creo gengar tiene azul verdad si eso es un problema chandelure tiene morado estamos de acuerdo creo que si casi seguro que si vamos vamos ok ok creí que lo había usado ok vamos vamos que se estaba batalla dios mio ok muere tapu goko empezará a bajar con con zapdos o hasta con magirno también oh vaya y ataca oh vaya se mueve contra chandelure se hubiera quedado en el centro porque si magirno si cual si cualquiera de los dos se movía yo me hubiera quedado en el centro ahí arribita justo en el espacio que estaba como en diagonal hacia gengar porque cualquier cosa uno podía rodear de vuelta o lo que fuera no sé tenía como más flexibilidad ojo que manera de terminar una batalla oh no se mueve solo dos y decidua y no ah es dartrix y plom cambio de vuelta no uff 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 ok gengar muy bien uff por dios le quedan 30 segundos a world esta batalla que está sucediendo aquí corre un espacio para la para la izquierda ay jesús bueno igual usted puede atravesar chandelure estamos de acuerdo quedan 29 segundos a the world ok esta batalla la hemos llevado hasta la última de las consecuencias no esperaba esto honestamente creo que nunca hemos llevado uuuh uuuh amigo bloquea la bandera o ataca tapococo atáquelo uff se está arriesgando a perder y ahora si es GG esta batalla fue increíble hay que decir hay que decir varias cosas que hay que decir sobre esto primero mi suéter estaba acomodado segundo no te voy a seguir de world este no pero ya hablando en serio este jugó decente ok ok es totalmente un experimento nunca habíamos usado el IA en una batalla de esa índole así que la verdad es que me intrigó honestamente tuvo jugadas interesantes recuperó muchas veces la en general el control sobre el campo y eso me pareció bastante bien no fue como que se llevó a perder directamente digo si duró la batalla lo que duró fue por algo no solo fue porque 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 si ya la verdad es que duró un montón la batalla y con cierta razón fue interesante francamente me gustó a pesar de todo pero bueno vamos a jugar un poco más de esto en estos días bueno tal vez mañana no estoy seguro pero nada estén pendientes dígame que tal les ha ido con eso de conseguir a ese grados rojo si no lo han tenido si no lo tienen o si es el segundo o el tercero lo que fuera ponganlo en los comentarios no vemos pronto con más sin inteligencia artificial la próxima vez porque eso solo fue un experimento no es una nada del otro mundo para o sea que lo vamos a seguir haciendo siempre tal vez con los futuros como hacemos con los gyms que le hacemos un episodio con IA así que puede que hagamos eso con los este encuentros por equipos así que bueno es todo por ahora no nos cuento más en el próximo video adiós no nos cuento más no nos cuento más no nos cuento más